Vale chavales, el Ahmed se ha ido a costar un rato porque estamos revantados de ir tanto para arriba o para abajo y le vamos a gastar una broma, que nunca hemos hecho una broma de estas, le voy a enganchar una cinta de depilación de estas de... le voy a poner una cinta de estas en la pierna porque los marroquís no lo tienen bien visto esto de depilarse y el problema va a ser ese, no va a ser el daño, sino que no se va a poder acabar de depilar porque lo tienen mal visto y le va a quedar un cuadrado aquí de la cinta, o sea que ahora vamos a ver, sin despertarlo, vamos ahí intentaremos engancharle una de estas y a ver que pasa Vale chavales, ahora estoy acabando de calentar esta mierda porque se tiene que calentar antes de ponerlo en la pierna Vamos para allá y a ver como sale esto No vamos a ser malos, solo vamos a engancharle una Él tiene el sueño muy poco profundo, o sea que podemos entrar, despertarle y a tomar por culo la broma Es imposible no despertar Gracias, señor Se ha cumplido chavales, ahora a ver como se despierta. Jopato, despierta, te debes que ir a cenar, a mi mierda. Tú, matado, te vas a callar o no, matado, qué haces, tío, qué haces, tío, no creas. Qué pasa, te has encontrado un regalito, qué joder, tío. Tú, pero, tío. ¿Sabes que me van a reventar o no? No te desfiles, pásala, eso lo quitas poco a poco y te pásala. Ya no me estás riendo, tío. Bueno, creo que es mejor quitarlo del tirón y ya está. Y la otra pierna, y la pierna entera. ¿Qué? Y la pierna. ¿Cómo se queda ahí? Un cuadradito, de nada, no pasa nada. Te voy a reventar. A ver, a ver, échale a tus, a tus, a tus asistones como, como te lo quitas de cosa. Mira, a ver, 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 a ver. Mira, se va a subir a YouTube y por lo que dice. ¿Qué vas a quedar así, Amal? Y una vez en esto, familiares, primos, chuti, hermanos, y una vez en esto. A ver, a ver, a ver, a ver, de golpe, no, así, no. Ah, pero no se, no se, ah, 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 ah. No se quita. Está bien, tío. Tío, eso le va a dar, eh. Ha salido mal la jugada. De golpe. Ha salido mal la jugada. Ha salido mal la jugada. De, 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 de todo. Y ahora le ha quedado la cola aquí. Toda la cola y no se le va a quitar. Eres más tonto. Mira, mira, la cara de dormido. ¿Qué hace? Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Tú, cabrón. Ya que te habíamos hecho, enganchate la otra y a ver si te se quita todo. Es que esto... Es que no, tío, que no. Esta acera de mierda, tío. Lo tienes que conectar bien. Penea un poco. Ahí, dale, dale ahí. Venga ahí. Venga ahí. Vamo ahí. Esto es lo mismo. Me olvidaron tu chavo y ya está, tío. Me olvidaron tu chavo y ya está. No, no se quita, no se quita. Que sí que se quita, tío. Cuesta mucho. A mí me sé que queda un trocito y no se quito. Se piensa que me estás mintiendo. Te lo juro. Ya no durabas, tío. Abdel. Abdel. Comigo. Abdel, Dom, no irio. полов nurseslas' Abdel, mal sal, mira. En la capital. Te olvidaré tu y z会 MARK. Car de novedad, tío, yo te voy a darme aquí. Toquéい hungry. ickinged croco de energía. صبح de needs , wow, ay alcohol, a love y". Hay algo. Abdel, ¿ decía? Es la tarde 8 y media Esto pasa por dormir por la tarde ¿Sabes que habrá revancha o no? ¿Sabes que habrá revancha o no? Yo no revancha, yo no duermo nunca ¡Sería verdad! Tú, Serán, no te pases, eh No, avísame, Serán, avísame Ya se lo quito yo, toma, coge tú la cámara Se lo quito yo Sal, sal, sal A ver Eh, te tranquiliza Espera, no te escapes que te reviento Mira Cuando saques, coge Por tonto Deja el brazo Quita el Es que eso no engancha Eh, puta mierda Maricón, sí A ver Uno Ah, no 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 Dos No No Mira, qué vino que ha quedado Bien bonito que ha quedado todo Mira que coleguita lo raro No Eso es cabrón No llores, no Aún queda cola Buah, tío, no pasa nada Y aún queda un poquito de cola que la vas a tener que sacar con... No sé Es que voy a ir a ver el accidente guay, ¿no? Por la vida Así en Marruecos, a ver si... Me van a reventar Me van a reventar, me van a ver así, me van a reventar ¿Estás enfadada? ¿Te va? Tranquilo, tranquilo No, no es nada, mira A ver, en serio ¿Cómo ha quedado? Aquí como un pringao Se va a poner de boda el cuadradito En la mierda Bueno, otra opción es acabarte de depilar A ver, hasta Dile a tu madre Ah, no ha acabado, te voy a caer Claro, me despilo de todo Habría la opción De depilarme todo y siempre empatar Perdón, no sé de qué te empatar Y mi padre, la igualidad me pide El primer día, tendrás que ir Con patrón de algo marrón Mi padre, ya se hace noche Mi padre Te voy a reventar De verdad Pero la revancha se hace dolor Lo sabes, ¿no? No, padre, ya se grabaron No voy a dormir